Sálvame destapa que Marta López pudo ser infiel a Alfonso Merlos con un famoso casado. Vaya. Marta López podría haber mantenido una relación con un famoso casado justo cuando empezó a salir con Alfonso Merlos. El Merlos Place sigue siendo el tema estrella de los programas de Telecinco. Y Sálvame sigue exprimiendo al máximo todo el escándalo. Este lunes el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha dado un giro radical al caso al destapar una información que dejaría en muy mal lugar a Marta López. Y es que hasta ahora la colaboradora se había presentado como la víctima de la historia, pues Alfonso Merlos le había engañado no solo con Alesia Rivas, sino supuestamente con otras mujeres. Pero ahora ella se situaría en el ojo del huracán. Así David Muñez, el subdirector de Sálvame, tomaba la palabra al inicio del programa para desvelar que les había llegado la información de que Marta López habría mantenido una relación con una persona muy conocida que estaría casado con otra famosa y que habría coincidido con su relación con Merlos. No te puedo decir al 100% que sí, pero se extendió hasta después del verano y con Merlos empezó en octubre. Aseguraba el subdirector del programa a la pregunta de si dicha relación habría coincidido en el tiempo con la de Alfonso Merlos. Poco después, Sálvame conectaba con Kiko Hernández, gran amigo de Marta López, para saber si él sabía esta información. En este sentido, el colaborador ha aclarado que Marta tuvo una relación con una persona a la que sitúa entre las 15 personas más conocidas del país y que suele hacer portadas hablando de lo bien que va la relación con su mujer. No obstante, Kiko confía completamente en su amiga y pone la mano en el fuego a que no ha sido desleal a Alfonso Merlos en ningún momento. Por su parte, Marta López asegura estar tranquila, pues, según ella, tan solo estuvo con una persona separada hace 17 años. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.